Buenas tardes a los presentes, bienvenidos a Pille Lavanda, sexto y último capítulo del 2020. En unos instantes iniciaremos. ¡Gracias! 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 Estamos con Psycho Mosher. Buenas noches, Daniel. Cuéntanos cómo estás. Hola a todos. ¿Cómo están? Yo soy Daniel Parra, vocalista de Psycho Mosher. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. I'm Migran. Es Migran. Sí, sí, Migran. Vale, bueno, listo, Dani. Primero que todo, ¿quiénes son Psycho Mosher, por favor? Cuéntanos. Bueno, entonces en el 2020 Psycho Mosher está conformado por cinco personas. La primera pues es Luis Hurtado en el bajo, Juan López en la batería, Daniel Samia en la guitarra rítmica y Andrés Silva en la guitarra líder. Y pues obviamente yo, ¿quién más va a faltar ahí? El vocalista. Sí, claro. Bueno, listo. Pregunta importante. Hemos visto que en los últimos meses, pues debido a la pandemia del COVID, ustedes cómo van a estar incursionados sobre los lives, los live performances en Facebook. Entonces, por favor, cuéntanos qué tal ha sido esta experiencia. ¿Cuáles han sido los pros? ¿Cuáles han sido los contras? Bueno, sí, este año, debido a esta pandemia, pues tuvimos tres streamings. El primero fue en Digital Winderstein, fue como en el mes de junio, si no estoy mal. Estuvimos también en Store Bar en agosto, en el mes de agosto. Y por último hicimos un lanzamiento vía streaming de nuestro EP Pre-Adduction en ASOS Space Club. Y nada, pues los pros, pues hemos aprendido a pulirnos mucho en cuanto al performance que le estamos brindando a la gente porque estamos mostrando nuestro producto hacia las personas, ¿sí? Para que las personas lo vean y que sea atractivo para ellos. Entonces nos hemos pulido mucho en la puesta en escena, ¿sí? Que muchas veces uno como anda iniciando no se preocupa por eso. Entonces nos estamos como muy centrados en el tema de ser muy meticulosos en cuanto a los movimientos de cada uno de los integrantes, la escenografía, cómo tocar las canciones uno, cómo es el orden de las canciones, ¿sí? Eso es uno de los pros y uno de los contras es pues no tener público. Uno ya está acostumbrado a ver a la gente en el mosh, a la gente subiéndose a la tarima, ¿sí? A los borrachos, a los chirris, a la gente retacando. Uno está acostumbrado a todo eso. Y hace parte pues también de la escena, eso es lo bonito también del metal acá en Bogotá. Bueno, esos son como las contras. Pues tuvimos una experiencia bien chévere en nuestro último streaming en ASO Space Club, donde pues trabajamos con una producción muy grande, un set de un crew de como de 10 personas más o menos, pues que obviamente ponía ASO Space, todos con Inhears, todos con su sistema de monitoreo, todo muy profesional. Entonces también aprendimos mucho de eso y yo creo que nos va a servir más adelante pues para conciertos mucho más grandes de gran formato. Entonces son cosas que uno aprende bastante de esas cosas. Ah, bueno. Excelente. Excelente. Listo. Bueno, tú que ahorita lo dices, el Abduction. Entonces cuéntanos sobre los proyectos que tienen en mente ahorita, en estos momentos. Bueno, entonces pues en el momento estamos promocionando nuestro más reciente EP llamado Production, que está pues compuesto por cinco canciones, que viene más adelante para el año 2021. Estamos trabajando también en la preproducción de nuestro segundo larga duración, que se va a llamar Mental Morphosis, y más conciertos. Estamos ahí hablando con varias personas. Eso es lo otro que nos ha dado la pandemia, que nos ha puesto en contacto con mucha gente debido a los streamings. Entonces nos ha visto gente en Uruguay, en Brasil, en México, en Brasil, en variedad de países. Y pues estamos ahí en charlas para ver qué se puede hacer el próximo año en cuanto a conciertos. Vale. Y ahora que tocas este tema de que han tenido más personas que los han visto últimamente, ¿tenemos cifras de lo que tú nos puedas decir, de más o menos cuántas personas ha crecido su público, digamos en Instagram o de pronto en Facebook? ¿Tenemos números o es como complicado? Sí, sí, sí. De hecho yo que ya estaba comparando eso, estaba haciendo ahí como un estudio ahí chiquito, donde estaba viendo que para el mes de junio nosotros teníamos más o menos 500 seguidores en Instagram. Ahora tenemos 1,455 seguidores en Instagram. En Facebook teníamos para el mes de julio, teníamos cerca de 1,700 seguidores y ahora ya tenemos 2,095 seguidores. Entonces hemos visto un crecimiento importante en los seguidores y así mismo pues para eso, o sea, trabajando en conseguir más seguidores, también estamos tratando de generar más contenidos para ellos, porque pues en esta época de las redes sociales pues generar un contenido interesante pues para todos los seguidores y pues para que sigan ahí y no solamente sigan ahí sino que recomienden a más gente pues hay que generar más contenido o que lo diga aquí el duro de los youtubers. Bueno, yo quería echar un chistecito ahí culo y es, si el disco se va a llamar metamorfosis, metalmorfosis, su merced tiene que regalar la carta de Yu-Gi-Oh, ¿no? No se vaya a hacer el loco. La carta de Yu-Gi-Oh de metalmorfosis, papá. Por ahí la tengo, por ahí la tengo. Tiene que regalarla. Bueno, pregunta, pregunta, engañosa, no mentiras, engañosa no, pregunta picante, corta, sencilla. ¿Por qué crossover? ¿Por qué el género crossover? Bueno, fue algo que yo también me pregunté, recién ingresé a PsychoMotion, ¿sabes? Y es algo que todavía me pregunto después de ocho años en PsychoMotion. Crossover porque encierra muchas cosas que nos gusta a nosotros. Nosotros escuchamos desde trash, punk, hardcore, jazz, blues, funk, y PsychoMotion es como todo ese salpicón de esas cosas que nos gustan a nosotros. Hasta reggaetón nos gusta, entonces, ¿por qué no mezclar todas esas cosas? Entonces, así también PsychoMotion en estos diez años ha buscado y ha encontrado una identidad de sonido a raíz de esos gustos de nosotros, entonces, por eso es el crossover. Vale, excelente. Y el crossover conlleva esas canciones corticas, ¿no? Sí, pues no siempre. Pues lo característico del crossover es que vaya rápido con esa combinación de sonidos fuertes como el hardcore, como el punk, como el trash. Y entonces, pues de por sí, pues entonces la mezcla de esos tres géneros que son la base del crossover pues hacen que las canciones, por naturaleza, sean muy corticas. Pero pues también existen bandas de crossover que hacen temas muy largos. Tenemos nada más Fecisital Tendencies en su álbum How Well Tomorrow. Tienen un sinfín de canciones que duran hasta cinco minutos. Entonces, eso es lo más largo. Tampoco como Read Tinder o algo así. ¿Dónde nació PsychoMotion? O sea, tú estás diciendo que llevas ocho años en PsychoMotion. Eso significa que PsychoMotion nació antes de que tú estuvieras. ¿Sabes algo al respecto de cómo nació? Sí, sí, sí. PsychoMotion nació en el año 2010. Formada por Heiner Acosta y David Morales, acá en la ciudad de Bogotá. Más exactos, en la localidad de Tintal. Entonces, se creó el 13 de febrero del 2010. Esta es la fecha exacta en la que se creó PsychoMotion. La fundaron ellos dos. Buscaron personas que les copiaran la idea. Tuvieron como formaciones así como muy inestables. Y después de dos años de haber formado ese proyecto, llegamos Luis Hurtado y yo, Daniel Parra, que somos los únicos que estamos así como por decirlo desde esa fecha. O sea, que el fundador desapareció de PsychoMotion. Sí, él estuvo con nosotros hasta enero de este año y por motivos de viaje, pues, decidió salir de la banda. La orquíntica está en la ciudad de Armenia. Sí, está por ahí, Heiner, un saludo. Sí, entonces, él es el creador de PsychoMotion. Es el PsychoMotion más grande. El PsychoMotion más grande, ok, vale. Y bueno, pues ya aquí personal, vamos a ver si tocamos las fibras de tu cocoro. Pero, ¿cómo te has sentido en PsychoMotion? O sea, ¿qué es lo que más rescatas de la banda como tal? PsychoMotion, en pocas palabras, es mi vida. Se ha convertido en una parte muy importante de mi vida. Ha sido como ese escape a la vida laboral, a la vida estudiantil, a la vida amorosa. Y no solamente el escape, sino el medio por donde uno se desahoga, ¿sí? Entonces, yo puedo ser muy serio en la vida normal, pero cuando estoy con PsychoMotion, soy una persona totalmente distinta. Entonces, eso es como lo que me hace desahogarme en PsychoMotion. Entonces, por eso PsychoMotion es tan importante en mí. Y pues, yo creo que en los cinco manes con los que estoy compartiendo ahoritica, también es muy importante porque es lo mismo. Es ese, como ese ente para nosotros o para mí, es como si fuera una persona más. Entonces, que nos permite desahogarnos ante la gente, ante el gobierno, también a decir, estamos felices porque tenemos hoy una fiesta, hoy es fiesta. Entonces, PsychoMotion es muy importante para mí, la verdad. Excelente. Listo. Penúltima pregunta. Penúltima. ¿De qué trata? ¿Cómo? Te tocó el cocoro. Te tocó aquí. Muestra el muñequito donde te tocó. Bueno. Te tocó. Excelente. Bueno, penúltima pregunta. Porque, pues, cuando uno tiene una banda, por lo general, escoger el tipo de metal o el tipo de canción, de género, lo que uno va a sacar, no especifica exactamente qué es lo que uno quiere expresar. ¿Cuál es el mensaje? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el mensaje de PsychoMotion en sus letras y en su música? ¿Cuál es el mensaje de PsychoMotion en sus letras y en su música? No, pues, yo creo que básicamente es el mensaje detrás de todas las canciones de PsychoMotion es ser uno mismo. Eso es lo que se transmite ser un PsychoMotion, ser uno mismo. Divertirse en lo que está haciendo así uno esté gritándole al gobierno que es un gobierno corrupto. a si uno esté borracho, andando por la vía. Si uno va a ser un borracho por la vía, pues, que sea un buen borracho. Entonces, que uno sea uno mismo y que esté feliz, ¿no? Eso es como el mensaje de PsychoMotion en general. Listo. Excelente. Bueno, y la última pregunta, súper importante. ¿Qué mercancía tienes disponibles para que los que están viendo el programa puedan contactarse con ustedes o buscar por internet? ¿Qué es lo que ustedes tienen a la venta? Ok. Entonces, bueno, en la actualidad estamos, tenemos el apoyo de una marca, una marca que está agarrando muchísima fuerza aquí en la ciudad de Bogotá y, pues, en gran parte de Colombia. Tenemos el apoyo de Jaguar Home, con Jaguar Home, desde el mes de octubre estamos trabajando. Estamos trabajando en una línea de ropa en general, donde tenemos camisetas, jerseys, pantalonetas, joggers, chaquetas, gorras. Tenemos también, pues, por todo el tema de la contingencia, también tenemos tapabocas disponibles para las personas que quieran adquirirlos. Son precios bastante económicos y, pues, es mercancía oficial de la banda y no solamente eso, sino es mercancía hecha acá en Colombia, que es lo más importante. Excelente. Y, bueno, ya para finalizar, no sé si quieras decirnos algo que yo haya omitido, que no te hubiéramos preguntado, algo en especial que quieras decirnos sobre tu banda, sobre Migran, sobre la vida. No, nada, pues, ante todo, pues, quiero agradecerles a Migran por el espacio, por esta conversación tan chévere, y, pues, Nico es una persona muy especial para nosotros también, porque también hemos tenido un apoyo de él de su parte y, pues, también nos conocemos ya hace mucho tiempo. Entonces, pues, nada, muchísimas gracias. También los invitamos a que sigan nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estén conectados mucho, mucho, mucho a las redes sociales, porque, pues, vamos a estar haciendo lanzamientos, pues, próximamente de unos videos que hacen parte de nuestro EP producido por el buen Maxi, que se llama Pre-Auction. Entonces, tenemos ahí varios videitos por publicar. Entonces, para que estén muy conectados, también, pues, vamos a tener próximamente noticias de nuestra producción de nuestro segundo álbum, y, pues, muchísimos conciertos que se vienen en camino para el 2021. Esperamos que no sean tan limitados, sino que sean con muchísima gente, para que toda la gente se divierta, para que la gente tome su bolita, esté con su parche, para que vayan Migran. Entonces, ya saben. Listo, Dani. Listo. Muchísimas gracias. A los que están viendo, muchísimas gracias, también. Entonces, nos despedimos, Dani. Hasta luego. Chao. Excelente intervención de Daniel Parra. Ahora continuaremos con una pequeña entrevista al staff de Migrant. ¡Gracias! 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 Agradecemos la espera. Continúa con nosotros, Miguel Segura, director de Migrant Press. Buenas tardes a todos, hoy estamos reunidos quienes conformamos el staff de Migrant Press con ustedes, Diego, uno de nuestros camarógrafos, José Luis, quien también nos ayuda en los registros fotográficos y en el área de diseño, Nicolás, quien es nuestro coordinador editorial y quien este año estuvo realizando la producción de Pilla y Lavanda, Jessy, que es nuestra coordinadora de talento y por último yo, Miguel, que me encargo de la dirección de general de proyectos y del staff como tal de Migrant Press. Estamos aquí para hacer un balance de lo que fue este año 2020 para nosotros, tanto como personas, como también la participación que tuvimos como medio alternativo de comunicación en todo lo que es la escena musical en Colombia. Para ello, responderemos algunas preguntas que nos ayuden a orientar la conversación y no olviden, por supuesto, que pueden participar en el chat dejándonos sus comentarios. Bueno, para mí, en cuanto a mi balance personal, siento que a pesar de que fue un año con muchísimas dificultades, para nosotros, como Migrant Press, fue un año muy bueno, hicimos, realizamos varios cubrimientos muy buenos y muy sólidos, en los cuales tuvimos una muy bonita participación y pudimos ampliar nuestro rango, por así llamarlo, en cuanto a la escena musical que veníamos manejando. En cuanto a mi balance personal, siento que fue un año muy duro, económicamente, familiarmente, sin embargo, se pudieron sacar varios proyectos adelante, a pesar de muchas cosas, pude viajar, pude hacer proyectos personales, tanto con Migrant como con la música. Y nada, siento que a pesar de que sí es muy duro el año, a mí me fue muy bien y me ha ido muy bien, y pues espero que así siga siendo. Bueno, para mí personalmente, en lo personal, el balance de este año de Migrant, yo creo que creció mucho más el año pasado, a pesar de la pandemia y todo, pues se han unido, pues, varias bandas internacionales a la familia de Migrant. Ya la gente está como conociendo más un poco de lo que es Migrant Press. Ya tenemos una página de internet también, que eso también es muy importante para que la gente vaya y la vea. En mi balance personal de este año, voy a resumirlo en que, no sé, que hay salud y me fue bien. No puedo decir más. Bueno, yo creo que sí, gradualmente irán dejando entrar a más gente y todo. Ahorita he visto muchos eventos, ya aún así en el 2020, que están como, que sí, que están dejando entrar bastantes personas, de hecho. Y, pues, casi no los han molestado ni nada. Además, ya, según he visto, pues hay varios como programados. Hay un 50-50. Pues, lo que digo, gradualmente irán siendo presenciales, pero no, obviamente, evitando que sean tan masivos, que haya tanta aglomeración. Porque aún así, está creciendo, todavía, sigue aún ese virus. bueno, como recomendación para las bandas que quieran participar en cualquiera de nuestros proyectos, simplemente le solicitamos, primero, tener una muy buena actitud, tener disponibilidad a cualquier momento del día. También le solicitamos, en lo posible, tener buena conexión a internet. Y, a pesar de que nos gusta que estén cómodos, porque, por lo general, las visitas y las reuniones son por internet, les pedimos el favor de que no estén acostados. Pueden estar en su camita, muy relajados, muy tranquilos, pero estar acostados les da papada. No queremos verlos con papada. No queremos verlos pronunciando el ceño o sintiéndose incómodos. La idea es que sea una entrevista o una interacción bastante relajada y que, sin duda, disfruten el momento. Adicional, siempre que quieran participar con nosotros, es importante que nos den material anticipado para que nosotros podamos estudiar su propuesta y así dar viabilidad a su presentación o a su entrevista o a una reseña o a lo que podamos ofrecerles a ustedes. Importante cada vez que se abren espacios dentro de medios de comunicación es tratar a cada medio con el respeto que éste amerite. Más allá de que sean medios supremamente masivos o medios en proceso de crecimiento, cuando usted se presenta con una mala actitud en una entrevista, es su imagen como banda la que queda en entredicho. Más allá de todo el proceso que haya detrás. Muchas veces en la realización de eventos y demás, todos los que hemos estado en el circuito musical, sabemos que detrás de bambalinas hay un montón de cosas adicionales que pasan, que suceden y que el público muy pocas veces debe enterarse. Siempre es importante guardar una muy buena actitud con respecto a cualquier espacio que se le dé. ¿Por qué? Porque básicamente lo que están haciendo todos los medios de comunicación, no solo migran, lo que hacen en Punk Off, lo que hacen en The Wall, lo que hacen en Oscura Radio TV, todo ese trabajo que estos periodistas y que esta gente del entretenimiento hace, lo hace con un único objetivo y es llevar a más personas su propuesta. Entonces, cuando usted se presenta de mala gana o se presenta tarde o no tiene unos parámetros mínimos para la interacción dentro de una entrevista con un medio, pues es su imagen la que queda mal. Los medios nos caracterizamos precisamente por buscar tener siempre buena relación con las bandas, pero hemos de ser sinceros. el trabajo que nosotros hacemos básicamente es con mucho esfuerzo y a veces se le cierran las puertas a las bandas precisamente por eso, porque cuando buscamos hacer un contacto y hablar con ellas encontramos que en algunos casos no actúan de la mejor forma, son displicentes al momento de presentarse a la entrevista. es tan sencillo y creo que queda mejor para la imagen de su banda como el hecho de que usted no se presenta a la entrevista y de plano no acepte el espacio. ¿Por qué? Porque muchas veces ese espacio que usted aceptó y que está desaprovechando es un espacio que a otra banda con muchas ganas de surgir en este competido mercado que es la música sí le hace falta. Obviamente en la mayoría de los medios y lo hablamos por experiencia porque nos comunicamos con los otros medios casi siempre tenemos todas las puertas abiertas para cualquier propuesta que llegue. Están ustedes, bandas, que se sigan abriendo esos espacios para ustedes mismas para mostrar lo que ustedes hacen o que poco a poco se cierren y ustedes, como banda, terminen en el olvido. Para mí fue un gusto muy grande trabajar con todas las bandas con las que pudimos tener contacto este año en interacción. Cada una nos dejó una huella, cada banda con la que pudimos trabajar fuera entrevista o fuera en algún evento me dejó parte de su entorno. Para mí dos de las bandas pues que más se me quedaron en el corazón podría decirse fueron los chicos de México de Dice in the Sky con ellos el tiempo que pasamos tanto en la entrevista como en el evento en vivo fue espectacular personas muy cortesas muy abiertos a las posibilidades de una buena interacción y también me gustó muchísimo volver a saber de Toque Rosa en cuanto a la calidad como personas también todos muy muy buenas muy buenas referencias de ellos y pues musicalmente también las dos bandas la están rompiendo muchísimo bueno para mí personalmente la banda que más me gustó que trabajamos nosotros este año pues que fueron varias yo no tengo ninguna favorita para mí pues una de las mejores pues me gustó mucho con los chicos de Costa Rica incidente con quien más me gustó trabajar con Claudio de Murallas y pues la vuelta de Toque Rosa me gustó también verlos el resto no compartí mucho con las bandas pero con las que trabajé me gustó trabajar y pues los chicos de Ice and Sky me gustó mucho el show en vivo son muy buena gente y los chicos de Grecia también son muy buena banda y eso fue eso fueron como las bandas que me gustó trabajar este año con mi y especificándolo bandas tal vez bueno que ya no recuerdo muy bien igual sin embargo pues sí prácticamente fue el único evento creo el que pudimos como de los poquitos sí de los que pudimos estar y pues no sé ahorita se siente más bien como esa nostalgia como el que uno dice como que marica uno extraña estar en un evento como no sé que haya mucha gente el pogo el mosh estar sí entre el público haciendo fotos cubriendo o lo que sea o disfrutando nomás de la música entonces es más como ahorita esa sensación ahorita y pues claro como que sí recordar el el tatú que fue uno de los últimos eventos en los que estuvimos ahí cubriendo pues no sí se me viene eso que la pasé muy bien que aún no me he tatuado pero tengo muchas ganas de tatuarme desde allá que no se provoca resto si no sé qué más podría decir no hay pues genial todo todo a mí me gustó mucho trabajar con Psycho Mosher de por sí yo fui el encargado de realizar la entrevista y pues posteriormente la edición puede hablar con con Daniel Parra es uno de los chicos de Psycho Mosher es vocalista lo conocí hace muchos años y es de esas personas que uno conoce por fuera de las redes sociales y es una y cuando entra a su banda es otra cosa que es bastante importante y chévere también me gustó mucho hace ya buen tiempo que trabajamos con los chicos de Nekomachín muy amables muy cordiales muy dispuestos a la entrevista y sobre todo muy muy enérgicos eso es lo que nos gusta nosotros cuando hablamos con las bandas que pues tengan un aura de amabilidad de felicidad de que les gusta hacer lo que hacen y pues eso fue lo que esa fue mi experiencia con las bandas obviamente pues por acá pasaron muchísimas bandas hay bandas a las que yo ni siquiera conocí no me di cuenta pues porque a pesar de que en Pilla la banda aparecen varias bandas nosotros cubrimos muchas otras cosas pero pues eso fue lo que esa fue la banda que a mí las bandas que más me llamaron la atención si yo concuerdo con Nicolás una de las bandas que más me agradó tener en nuestro espacio en nuestro medio fue Nico Machín de verdad que su actitud y su disposición frente a la entrevista más allá de toda la nostalgia que me despiertan con sus canciones me agradó muchísimo haberlos tenido creo que es la primera banda que está en algún proyecto de Migrant de Migrant de Annie Song entonces fue una experiencia muy chévere también recuerdo cuando hicimos los ¿cómo se llamaría eso? como los las transmisiones en Instagram ni siquiera sé el nombre real de eso pero cuando lo hicimos hubo una banda en especial que montó todo un show dentro de su dentro de su transmisión y fueron los chicos de Charon Tate y sus invitados eso también me pareció sumamente genial ese esfuerzo por hacer algo más de lo que nos brindan los espacios y aprovecharlo también me agradó muchísimo la experiencia de conocer bandas de fuera de Colombia como por ejemplo Incidente con el parcero Jason como los chicos de Miniatures un saludo para Rubén y Alfredo de México también lo que dice Nicolás la energía que ellos y la exposición que tuvieron para la entrevista es de las cosas que nosotros valoramos y esperamos en el futuro con bandas y artistas como estos continuar en el futuro Lorena de Toque Rosa que también siempre se mostró muy dispuesta para la entrevista y toda la banda en general cuando la pudimos realizar cuando Jesse tuvo la oportunidad de entrevistarlos también fue muy chévere bandas como creería que tienen el ego un poco más arriba por toda su trayectoria y demás pero no demostraron toda esa calidad humana que tienen y nos impresionaron creo que hablo por todos cuando les decimos a todas estas bandas que hemos recordado y reconocido aquí que es por ustedes bandas y su actitud que Migrant y todos los proyectos distintos medios de comunicación siguen en pie y siguen construyéndose siguen abriendo los brazos a nuevas propuestas también como lo decía Diego la oportunidad de cubrir el Tattoo Music Fest en el evento en el que estuvieron Jesse Juan Carlos y Diego y también el Día de Rock Colombia tanto en su versión presencial como en la 3.0 donde también fuimos invitados por la organización muchas gracias Aida también importante tener en cuenta esos espacios esas organizaciones que incluyen a los medios alternativos dentro de todo su andamiaje y toda su producción así que muchas gracias por todo esto Bueno yo como no he estado del todo tan inmerso en el como en ciertos proyectos que más o menos he sabido no sé muy bien si se había implementado o si se había hecho lo de los live sessions o creo que fue que se canceló por la pandemia no recuerdo bien pero me parecía una idea muy buena parecía genial y pues que debería estar presente entre los proyectos del año que viene bueno no sé proyectos como tal o no sé si puede aportar no sé como otros comentarios o cosas que pueda decir no sé aparte de los proyectos no sé como hacer aún más eco como en las redes sociales no sé si se van a seguir haciendo los conciertos o virtuales o esto creo que también puede ser interesante mostrar eso no sé así sea por redes o en la misma página como mostrar eso nutrir más tener mucho más contenido para lo que son para lo que es la página eso me parece que es como interesante todo lo que ahorita nombraron de lo que hay tras bambalinas todo lo que son el sí detrás del escenario es muy interesante a veces como mostrar ese esfuerzo que hay e insisto como en hacer más ese contenido como lo que son las redes bueno ya que tú mencionas lo de los live sessions a mí también siempre fue una idea que me rondó mucho la cabeza siempre cuando tenemos reuniones para proyectos nuevos yo hablo sobre ese proyecto en sí me gusta muchísimo siento que eso lo deberíamos plantear y replantear porque sí me parece bastante importante otra cosa que pues me me gustaría sería hacer lo de las entrevistas pues con los medios ya diferentes ya no enfocados con las bandas sino ya con diferentes medios de pronto no sé seguir viendo cubrimientos un poco más allá de lo que hemos estado haciendo y qué proyectos me gustaría para el otro año no sé me gustaría de pronto entrar un poco más en en cuanto a la temática de la radio y todo esto me parece que sería una muy buena opción 2021 marca un punto inflexión para Migrant en el momento en el que da la experiencia de este año de abrirnos a nuevas bandas digamos dejar de lado un poco nuestro nicho inicial del core y ese tipo de géneros y empezar a explorar un poco más otros géneros como el rock varias propuestas de algunos artistas con los que hemos trabajado nos llevaron precisamente a la idea de plantear la necesidad de que Migrant salga de esa zona de esa zona de confort y del entrevistar solo a bandas de solo bandas de core de rock o de punk para 2021 para 2021 vamos a abrir espacios para artistas de otro tipo de géneros artistas con propuestas con sonidos electrónicos artistas con propuestas de rap vamos a abrirnos un poco más a esto porque al fin de cuentas el sentido de Migrant desde su origen fue precisamente ese servir como un medio de comunicación alternativo para las diversas propuestas y en ese sentido estaríamos traicionándonos a nosotros mismos al quedarnos en un solo género si es un proceso difícil es un proceso que va a requerir muchos retos para nosotros porque no es un secreto que dentro de nosotros está el gusto y la pasión por el rock y todos sus géneros derivados pero consideramos también que todas estas propuestas que no trabajan un rock sino que trabajan otro tipo de géneros también merecen una cabida también deberían tener una voz y una participación dentro de nuestros espacios si vamos a un poco a una parte más concreta para primer semestre tenemos pensado la participación y el cubrimiento en varios eventos efectivamente que ya hemos estado hablando estamos inmersos en ellos digamos que por obvias razones no podemos anunciar como tal la participación en estos eventos porque digamos que no es algo que esté bajo nuestro control pero que si podemos hacer bandas tengan muy en cuenta que a principio de 2021 vamos a lanzar la convocatoria para la participación en nuestro octavo compilado este compilado lleva por nombre Ad Astra y lo planteamos lo hemos discutido al interior del equipo de Migrant Press en cuanto a su concepto y a su presentación a su diseño como una crítica a todo el mercado musical bandas público medios organizadores todos si todos queremos que la esencia de lo que es la música y su impacto lleguen a más personas todos debemos hacer mucho más de lo que hemos hecho y en ese sentido todos hemos cometido errores Ad Astra se plantea precisamente como una crítica a ello nace de la expresión utilizada por Virgilio en la Eneida y por el filósofo Seneca el joven evidentemente como un reconocimiento precisamente a que si queremos llegar a una meta queremos lograr algo debemos sacrificarnos debemos esforzarnos muchísimo más y creemos que a veces eso ha fallado ese octavo compilado vamos a lanzarlo más o menos entre abril y mayo dependiendo de las circunstancias que nos depare el siguiente año y tendrá como siempre la participación de las bandas bajo unos criterios establecidos obviamente a partir de NFL y Bata estamos buscando bandas que se adhieran al compilado que muestren su propuesta pero que también expresen de cierta forma lo que plasmamos en el concepto del compilado en el concepto del arte entonces en enero estaremos lanzando la convocatoria para que vaya analizando su material y se presenten obviamente la experiencia de haber lanzado compilados de distintas formas nos ha llevado a tener unas estrategias cada vez más asertivas y que nos ayuden a que el compilado tenga mayor impacto entonces creanme que vienen varias cosas más chéveres muy chéveres en ese sentido Pille la banda se estará presentando inauguraremos su segunda temporada en el segundo semestre de 2021 a partir de julio empezaremos a presentar las nuevas sesiones del programa donde estaremos presentando valga la redundancia varias bandas emergentes que por una u otra razón se acercaron y tienen su espacio dentro del programa evidentemente todas las bandas que han participado pueden dar fe de ello es un espacio totalmente cordial donde el equipo los diferentes entrevistadores preparamos nuestras preguntas coordinamos todos los horarios entonces también muy atentos a la convocatoria que esa se estará lanzando en mayo para tratar para para coordinar todos los espacios y iniciar en julio sumado a esto hemos notado que también a veces las bandas no tienen el conocimiento necesario para presentarse a convocatorias para asistir a festivales grandes muchas veces las bandas trabajan de forma independiente y aunque eso es bueno hay muchos errores en su proceso por eso pensando en ayudar en ese aspecto hemos decidido preparar un programa el cual va a estar enfocado a entrevistar a organizadores y a gente con todo el conocimiento de la industria musical para que les ayuden en ese proceso a las bandas entonces bandas si están interesadas en participar en festivales grandes les recomendamos estar atentos a este programa que vamos a lanzar en marzo donde estaremos entrevistando a varios a varias personas que manejan diversos festivales y que nos pueden ayudar a dar luz un poco sobre ese proceso de convocatorias y de presentación de propuestas paralelo a ello retomaremos un eje que es principal en Migrant Press que es su labor social que lastimosamente este año por diversas cuestiones operativas y demás no pudimos llevar a cabo pero en 2021 vuelve el For the Kids Toys esperamos contar con el apoyo tanto de ustedes como público como de las bandas para poderlo llevar a cabo y apoyar a las fundaciones donde llevamos estas donaciones que ustedes hacen entonces a grosso modo eso es lo que nos depara el 2021 como ven es una propuesta que busca abarcar varios aspectos enfocarse en en la música y en las bandas pero ya no solo una encuesta una presentación directa sino también que tengan en cuenta varios parámetros adicionales que rodean el entorno musical gracias eso ha sido todo por hoy muchas gracias por vernos y apoyarnos durante este tiempo volveremos el próximo año les deseamos una maravillosa navidad y feliz año nuevo hasta la próxima la próxima Gracias.